Bien, problemas con los jubilados, problemas con los productores, problemas en el hospital del niño y a esto se le añade también problemas en el tema educativo. Para hablar de eso me acompaña el profesor Humberto Montero y también el profesor Andrés Góndola. Gracias por estar con nosotros esta mañana y se debe a ese tema de nombramientos que ya está generando ustedes un principal problema. Ya se habla de que posiblemente los nombramientos se pueden estar dando por política. Primero habían denunciado Panamá Bilingüe y ahora es generalizado. Buenos días y bienvenido. Bueno, gracias por darnos la oportunidad y a todos los radiotelevidentes. Nosotros sinceramente estamos molestos porque este gobierno con su programa emblemático del señor presidente Varela de Panamá Bilingüe y otros programas más han iniciado mal y han terminado mal. Lamentablemente tantos millones que se invirtió en este programa y se le ha hecho una injusticia a los verdaderos educadores que están dentro del sistema que han tenido 5, 10, 15 años de servicio y que están buscando una vacante accesible para mejorar su calidad de vida y se le ha interrumpido con esta violación a nuestra ley orgánica de educación, a estos compañeros que hoy son los docentes de inglés, no Panamá Bilingüe, los docentes de inglés que han sido perjudicados en estos concursos, hoy son ellos, mañana pueden ser otros compañeros. ¿Y ha cambiado la mecánica de hacer estos nombramientos? Todos los años los gobiernos que han venido han violentado los concursos de nombramiento porque la comisión de selección fue escogida para eso porque el Ejecutivo tiene su comisionado ahí, los gremios magisteriales, los padres de familia, aquí han violentado la norma y es por ello que el 26 de noviembre los gremios magisteriales de este país firmaron con el señor Ministro de Educación y el Defensor del Pueblo un acuerdo para que se le garantizara a estos docentes para el próximo año su accesibilidad, que no sacaran todos estos concursos en este general, permanente todas, sino TEFA, para que ellos tuvieran la posibilidad. Ahora, ¿cómo lograron sacar tantas vacantes, de 1.600 vacantes, para perjudicar a estos compañeros? Es lamentable y nosotros estamos denunciando esto que el Gobierno Nacional, el presidente Varela, el Ministerio de Educación, ha violentado la norma y es por ello que vamos a hacer las acciones que tengamos que hacer para que esto se regule y no se vuelva a repetir. ¿Cuáles acciones, profesor? Bueno, el compañero aquí la va a hablar. Profesor Góndola, cuéntenos cuáles son esas acciones que podrían estar tomando ustedes. Sí, cómo no. Primero tenemos una conferencia de prensa en la CTRP, entre Avenida México y Justo Rosemena. ¿Cuándo? Hoy. Mañana, martes. Y posteriormente cierre de calle, ahí mismo en la Justo Rosemena, cerraremos calle después de la conferencia de prensa. Y nosotros estamos haciendo esta acción, ¿por qué? Porque este Gobierno ha sido irrespetuoso, ha sido violador de la Constitución y de la ley orgánica. Es decir, tú no puedes ir por encima de la ley, tienen que respetar la ley. Y el señor presidente ha violado la ley de la República, ha violado la Constitución y ha violado la ley orgánica. ¿Por qué te explico rápidamente esto? Porque tú no puedes, con un programa, que es el programa de Panamá Bilingüe, pretender ir por encima de los docentes que tienen doctorado, maestría, posgrado y licenciatura. Tú vas a preferir docentes que solamente tengan un bachillerato, porque tú quieres manipular eso de Panamá Bilingüe. Entonces, los medios de comunicación están equivocados en el sentido de que piensan que Panamá Bilingüe es la panacea y no hay resultados efectivos de lo que es Panamá Bilingüe. Entonces, yo no entiendo cómo los medios de comunicación hablan una cosa que no está comprobada. Es decir, comprobada la efectividad, los resultados de Panamá Bilingüe, que no los hay. Por eso que hoy en día todos los gremios tienen acciones, inclusive la UNICEF tiene acción de cierre calle y posteriormente lo que venga, porque nosotros vamos a defender a los docentes para que se cumpla lo que dice la ley orgánica. Pero en Chiriquilla, al parecer, comenzaron desde hoy, porque han cerrado las puertas del Ministerio de Educación, la regional. Sí, bueno, desde el día de hoy ya comenzaron las acciones. Hoy la mayoría de los dirigentes magisteriales estamos en los medios de comunicación denunciando esta arbitrariedad del Gobierno Nacional. Se lo dijimos claramente a la señora Ministra de Educación y al señor presidente que los programas no estamos en desacuerdo, los programas son buenos, pero falta de recursos, la falta de una evaluación de un diagnóstico, tanto de jornada extendida, mi escuela primero y ahora Panamá Bilingüe, iniciaron mal y terminaron mal, han fracasado. Pero jornada extendida sí fue un fracaso. Total, y esto también va a ser total, porque... Panamá Bilingüe. Correcto. Hoy los docentes de inglés están reunidos en la Defensoría del Pueblo a las 11 de la mañana con el ministro y el defensor, porque ellos sabrán qué van a presentar allá a la autoridad. ¿Pero qué se puede comprometer este ministro que era un tema de infraestructura manejando el Ministerio de Educación? Bueno, nosotros siempre hemos manifestado que el ministro de Educación tiene que ser educador. Y lamentablemente sucedió esta situación, lo ponen como viceministro de infraestructura, de repente hubiese hecho su trabajo bien allá. Pero acá se ha encontrado con una clase de situación, y yo sé que lo han comprometido, porque esto viene de ahí arriba del presidente Varela. ¿Cómo cambió el decreto 447 en una semana, ahora decreto 741? ¿Cómo lo cambió? Esas son las improvisaciones de este gobierno, que nosotros... Desde un momento que cuando se creó Panamá Bilingüe y se creó la escuela esta de jornada extendida, cuando se creó eso, nosotros fuimos a los medios, no es que estamos en desacuerdo, pero las improvisaciones no las podemos aceptar, porque tú quieres modernizar con las mismas infraestructuras, comedores, kioscos, para efectivamente tener a ese estudiante de 7 a 3 de la tarde, y improvisar en cuanto a la metodología para que ese estudiante se quede de 7 a 3 de la tarde, sin ningún tipo de instrumentos, laboratorios, sin preparación. Entonces nosotros no podemos aceptar eso. Tú tienes que tener una verdadera infraestructura, de acuerdo al siglo XXI, y eso no fue lo que pasó con la jornada extendida. Por eso es que nosotros rechazamos ese tipo de cosas. La Justo Arosemena, la escuela que está ahí en Panamá Centro, es una escuela que hay que tumbarla. Igual que pasó con Venezuela. Yo no estoy mintiendo. No tuvieron que sacar a los estudiantes de la escuela de Venezuela y así va a pasar con todas... Entonces tú quieres hacer cosas modernas en edificios que se están colapsando. Nosotros lo que queremos es que se le haga justicia a los compañeros de inglés. Hoy son ellos, mañana pueden ser otros. No podemos beneficiar a un solo sector de que nada más pasaron 8, 9 semanas y 6 semanas en Canadá, Estados Unidos y Inglaterra pasando este programa, porque los programas tienen su final. Y tú lo vas a beneficiar a ellos con este decreto 447 y dejando a los que tienen título, que se esforzaron, que se metieron la mano en el bolsillo para estudiar doctorado, maestría, como dijo el compañero, y lo vas a poner de último. Entonces, violentando el decreto 203. Sí, nosotros queremos, disculpa, queremos invitar a los compañeros, todos los educadores, los profesores de inglés y todos los educadores en sí, para que nos acompañen en la conferencia de prensa... El día de mañana. El día de mañana y el cierre de calle de la Justo Rosario. ¿A qué hora va a ser esa conferencia? Tres de la tarde. Tres de la tarde. Vamos a ver en qué termina todo esto y si logran llegar a un acuerdo antes de hacer ese cierre de calle con el ministro de Educación. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!